¡Suscríbete! Escoge mis outfits también por una semana Y pues ahora les toca a ustedes Si me siguen en Instagram Ya votaron ustedes, estoy segura Ya vieron todo, entonces pues Hoy es lunes, aquí tengo mi café Y pues vamos a empezar con el primer outfit Lo que voy a hacer ahorita va a ser en mi closet Voy a agarrar, no sé, dos blusas Dos pantalones o pants O jeans o faldas o shorts Luego dos pares de zapatos Dos lentes y maybe una chamarra O así para que sea un outfit completo Ahí una bolsa, o sea, literalmente quiero que me hagan el look completo Eso es básicamente lo que voy a estar haciendo Y ya, creo que es todo Acompáñenme a mi closet a escoger Las cosas Ok, siento que aunque no quiera Tengo que más o menos planear los outfits Que las dos opciones estén cool ¿No? Sí, ¿no? Prácticamente como es cuarentena, hoy no pienso hacer absolutamente nada Bueno, ningún día he estado haciendo absolutamente nada Oigan, lo que pasa es que Mi perro está ladrando porque Están pintando la casa de aquí atrás Y pues hay una persona Y me escucha, yo creo que me escucha Pero bueno, como les decía Para el outfit de hoy yo Prácticamente voy a escoger así al azar Voy a escoger yo creo los shorts de mezclilla Un top Se los voy a poner difícil, ¿eh? Muy bien, ya escogí todo Ahora lo que voy a hacer pues es tomarles foto Y pues me van a ver mientras les tomo foto Muy bien, ya hice en otra aplicación las historias Y pues ahora lo que voy a hacer va a ser subirlas Les voy a poner aquí Al lado De B Ya pasó una hora Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser checar Ok, como top Con 12.500 votos Va a ser este De parte de abajo tenemos con 15.000 votos El short de mezclilla 12.000 votos tenemos lentes negros Con No inventen 19.000 votos Mi bolsa apreciada que ya saben que amo Con 13.000 votos tenemos la chamarra de piel Y por último de tenis con 14.500 votos Tenemos los Air Force Este es el outfit de el lunes Así que vamos a hacer una transición de TikTok Como siempre Ahorita me lo van a ver completo Pero yo quería decir que opinaba De primeras impresiones Me voy a estar mostrando por acá Porque acá tengo el espejo Y la verdad es que me gusta Siento que se ve muy cool Lo único es que ya saben que ya no sé mucho de usar colores Pero pues el body me encanta Entonces dije Se los quiero poner Para ver que opinan Y Me late, me late mucho Me encanta que ya saben que amo estos lentes Y que amo esta bolsa Y que amo esto Entonces Le doy un 9 Yo esperaba que escogieran el top blanco La verdad Siento que con el top blanco lo usaría más Porque pues es más Más yo Ahora sí Roll the clips De El outfit D Muy bien, día martes de este video Y pues bueno, ahora sí que manos a la obra Ya saben lo que voy a hacer Ahorita pues acompáñenme al closet Escogemos prendas random Pero que al mismo tiempo puedan verse bien juntas Ya se lo saben, no sé por qué se lo explico si ya lo hice ayer Pero entonces ahora sí vamos Oigan, ¿se acuerdan que les conté ayer Que había un pintor atrás de mi casa? Pues bueno, ahora está ahí Pero ahora desde donde está parado puede ver mi closet Hoy básicamente tampoco voy a hacer nada Entonces pues que sea un outfit tranqui pues Este vestido verde Y este rosita entonces Agarramos la chamarra de piel Bueno pues creo que ya pasó una hora algo Escogieron con 22 mil votos El vestido verde Con 22 mil votos también la bolsa negra Con 18 mil votos los dentes negros Con 23 mil 700 votos la chamarra negra Con 23 mil 600 las botas negras Entonces estoy muy emocionada porque este outfit de verdad va a estar increíble O sea, yo ya me vi Ya me vi en el, así que Está excelente O sea, yo me veo en el espejo y digo Oh my God Maybe use este outfit en mi próxima cita Oigan y si me ven la panza ya más grande es porque acabo de comer Let's roll the clips Oigan y si me ven la panza ya más grande es porque acabo de comer Y si me ven la panza ya más grande es porque acabo de comer Hello, oigan pues bueno ya es miércoles Debo admitir que no todo en la vida es glamour El día de hoy la verdad es que no me quise arreglar O sea, sí me peiné las cejas porque esas sí son importantes De hecho vean ¿Se acuerdan de mi mezquino? Ayer fui al dermatólogo a que me lo quemaran Por si querían saber digo Si tenían el pendiente y no podían dormir sin saberlo Ya se la saben Vamos a tomar las fotos de la ropa Voy a hacer las historias, las subo a Insta Hello, he vuelto después de una hora para ver los resultados Para la playera con 17 mil votos Gana la que tiene como estampado de grande foto Para los shorts con 25 mil votos Los shorts negros Para los lentes con 16 mil votos Ganan los negros No inventen, las bolsas están súper reñidas Las dos tienen 15 mil votos Pero con 15 mil 950 Gana la cangurera de arriba Y por último los tenis con 21 mil puntos Los Nike Air Force Entonces ahora sí que Vamos a ponernos el outfit y vamos a ver qué tal se ve La verdad no sé si hacer una transición ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oigan y pues así es como se ve el outfit de hoy La verdad es que totalmente lo usaría Siento que ustedes ya me conocen y ya saben Qué sí usaría y qué no usaría Y esto definitivamente lo usaría Aparte siento que está súper bien combinado los colores Digo, son blanco y negro, ¿verdad? Pero yo le doy un 10 también Porque totalmente lo usaría Ahora sí vean cómo quedó Oigan, ¿qué creen? Ya tengo más vasos para mi café Dato curioso por si querían saber Pero bueno, ok, ya es jueves Me van a acompañar en el closet Vamos a ver como qué prendas puedo usar Pero sí, andamos tranqui, andamos fresh Hoy tampoco quiero hacer nada Admitámoslo Toda esta semana he estado valiending Pero tenía pensado hacer un outfit con jeans Porque no hemos usado jeans Entonces vamos a agarrar dos pares distintos Quiero hacer como básicos, básicos Puede ser este Podría quedar esta O este Y pues ya Qué rápida soy Aló, soy yo Después de una hora De top con 17 mil votos Gana el blanco De jeans con 19 mil Los que tienen roto abajo Con 19 mil votos Gana la chamarrita crop negra Con 21 votos La bolsa negra Con 15 mil 700 los lentes Y por último Con 18 mil 800 Los bands old school en negro Sin más que decir Voy a aparecer ahorita con el outfit Ya estoy lista Me late mucho cómo se ve Siento que se ve muy 2000 Así de que Muy street style Y la verdad Me encanta eso Entonces yo creo que a este Le voy a dar un Un 9 Porque me encanta Pero siento que no me lo pondría Porque me sentiría muy incómoda Con tanto abdomen ¡Hola! Bueno, por fin hemos llegado al viernes Hoy la verdad es que ya no tenía ganas de grabar Dije de que ya no, por favor Pero Las cosas aquí Se hacen bien Ahora sí Ya se las saben Ya vieron toda la semana Entonces Oigan, ven esta almohadita que hice No me acuesto en ella Porque traigo maquillaje Pero He vuelto Creo que pasaron dos horas Entonces Una disculpa Pero ahora sí vamos a ver Qué ganó, ¿ok? Para el top Con 25 mil votos Ganó el top negro De shorts Con 19 mil votos Los beige Sudadera Con 16 mil votos La que es de Tie-dye más o menos Ah, los lentes Con 18 mil votos Ganaron los negros Así chiquitos La bolsa Con 22 mil puntos Ganó la negra Y de zapatos Con 24 mil puntos Ganaron las botas negras Muy bien Pues así es como quedó el outfit Muy, muy cool Yo digo que le voy a dar un 8 Yo quiero que comenten aquí abajo Si es que ustedes votaron las encuestas Si los outfits se ven como realmente esperaban que se viera O se ven mejor O se ven peor O qué calificación le dan No sé Ustedes ahí comenten lo que ustedes quieran Ok, sí, les voy a dar un 9 Cancelo lo dicho Les voy a dar un 9 Espero que les haya gustado mucho este video Que lo hayan disfrutado La verdad es que yo lo sufrí Al mismo tiempo que lo disfruté Nos vemos la próxima semana Chao Besos Cuídense Chao 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 ¡Gracias!